La ventana de arriba del dormitoro no cierra. Bueno, no va tampoco el grifo de la mañana, no, bueno, pierde agua. Odio a la chica. Esto no es una casa rural, con encanto y ni puede decir de esas, que ya te lo dije, ¿te acuerdas? Ya tienes perro. Aquí sí está súper a gusto. ¿Conoces ya a tus vecinos? Tú eres Andreas, ¿no? Y tú Nat. Nat, llevo mucho tiempo solo, sin una mujer. Pensé que a ti podía pedírtelo. Le das muchas vueltas a todas las cosas. Que me contarán los detalles, que lo importante ya lo sé. Tú siempre vas a su casa. Él nunca va a la tuya. Roberto, ¿y quién te ha dicho eso? ¿En qué piensas cuando estás conmigo? No pienso en nada. ¿Pasar la noche aquí conmigo? Tu perro, que le ha reventado la cara a la niña. Tu puto perro. ¿Qué tenemos? Por eso me espías. Aquí todo el mundo sabe todo de todo el mundo. No pienso en 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 todo el mundo.